¡Ay, ay, 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 doble y te apuntan así! ¡Ay, qué dolor, qué es pena! Oye, mi amigo, tantas mujeres que yo conocí en la vida De su belleza física me enamoré ¡Cantinazo Mix! Que cuando el dolor turbaba tu existir Yo fui el que te hizo feliz ¡Ay, llamación! Decision, da lo bien que le has tomado Yo y nuestro amor Todos juntos abajo Oye mi amigo, tantas mujeres que yo conocí en la vida De todas ellas elegí la más querida De su belleza física me enamoré Yo no creí que ella tuviera un corazón sensible y noble Es imposible decir no a tu nombre Y con el transcurrir del tiempo me enteré Me la jugaba de tanto resbalar en contra de la caída Yo creo que ha sido el peor fracaso de su vida Y yo confiaba en el amor de esa mujer Lo presentí Yo le seguía los pasos día tras día Para creer lo que un amigo me decía Y al ver el juego quise echar todo a perder Calcidazo Ay no me queda de donde ya sacar más llanto Pagué con lágrimas el error De amarte tanto Ciego de amor Mi corazón Dejé en tus brazos Te lo di entero Y hoy me lo entregas En pedazos En pedazos No ves Que cuando pediste amor Amor te di Y si buscaste pasión No hallaste en mí Que cuando el dolor turbaba Tu existir Yo fui El que te hizo feliz En un mendigo En un mendigo de amor Me convertí Fui un esclavo Y un sirviente Para ti Pero ahora Mis cadenas Las rompí Soy libre Y vuelvo a vivir Arroba Jason DJ Oficial Ya te marchaste De mi lado ¿Qué voy a hacer? Por detenerte Ya no podré No insistir Lo mejor de mis años Yo te entregué No me pagas No lo puedo creer Fue tu decisión A lo bien que la has tomado Y hoy no es tu amor Dos puntos aparte Fue tu decisión No lo bien que la has tomado Y hoy no es tu amor Dos puntos aparte Pero te extraño Tanto te extraño También te sueño Tanto te sueño Te vuelves Junto a mí Pero te extraño Tanto te extraño También te sueño También te sueño También te sueño Volverá Volverá No lo bien que la has tomado Tanto te sueño